no hay que cargarla como quiera no baja no quiere bajar a ver ahí ahí está grabando ahí voy a ver la ruta sí y te extrañé lo admito y regresé a ver me estaba en la guagua y mi guaguita vete le pisa le ahora sí que el aire está ese sol está bellaco oye y como coge la nena 10 pesos menos como coge la nena pega pega tu otro yo diría que hay que ajustarla bien cuando uno cuando estemos allá oye mojarla hay que meterla en el agua rápido ajá 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 tu bondad, ahora soy la pieza en tu rompercabezas, que nunca soporta, que no encaja jamás, voy a enumerar todos nuestros y todos, que ser un poco, como coge la nena, ya hablo 90, uy, se siente hoy de, nueve, siempre cambió la verdad, hoy, cuando salgo de la casa, siete, casi siempre llego a las seis, no me agradan tus detalles, cinco, nada menos da igual, cuatro, se nos apagó la llama, tres, casi voy a terminar, dos, si no hay amor, no hay nada, eres oportuno, el adiós, ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no da para más, ahora solo hay símbolos de suma y resta, sumas y errores de esto tu bondad, ahora soy la pieza en tu rompercabezas, que nunca da falta, quedo en cama, cuya los un купirán todos nuestros y todos, que ser un trozo, cuando llegue a cero, todo acabará. ahora soy conmigo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!